Hola a todos, soy Felipe, pero eso no es lo importante. Lo importante es que trabajo en el Ministerio de Educación Nacional y soy el encargado de contarles cada semana lo que hacemos en esta entidad por la educación del país. Ya saben, bien atentos cada semana al resumen del MENDO.